En este vídeo vamos a ver un evento que realizó el club de apicultores de Santiago sobre la cosecha de la miel. Veremos los tres tipos de cosecha de miel más usados. También veremos el método de la escobilla y el escape de las abejas para cosechar miel. Posteriormente veremos el método del soplador para cosechar miel de forma industrial o a gran escala. Y por último veremos la experiencia de construcción de una centrífuga y el tractor para la cosecha de miel. Antes de comenzar con el vídeo quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más vídeos relacionados a esta temática y otras actividades del club de apicultores de Santiago además de nuestro producto de servicio que ofrecemos relacionados a esta temática. Antes de comenzar con los grupos de llanaciones, anda a esta abeja volar. Esta cala da razón, ¿no? Entonces, si se te acerca alguna abeja, lo que no hay que hacer es espantarla con las manos, gritar, salir corriendo, hacer cualquier tipo de escándalo, ¿ya? El movimiento brusco de las manos es percibido como una amenaza para las abejas, entonces la posibilidad de que te piquen en ese caso es altísima, ¿ya? Si se te para una abeja en la cara, en la mano, en el brazo, deja, no hagas nada, esa abeja se va a ir. No va a picar así por gusto porque, ah, me paro, miro bien donde pico, eso no existe. Donde más duela. Claro, donde más duela. O sea, la posibilidad de que te pique una abeja así como si no la has molestado es que la pises o que choque contigo porque justo estabas enfrente de la piquera y chocó contigo y te picó. Pero estando sentados acá, la verdad es que no va a haber posibilidad. Esa es la recomendación general. Vamos a hablar acerca de cosecha y es importante definir algunos conceptos porque a veces se confunden. Entonces, las abejas en esta época hemos tenido ya floraciones, hemos tenido flujos de néctar, ellas han acumulado néctar, han acumulado miel en las alzas. Para las alzas de miel son los cajones que están sobre los cajones que contienen a la cría, a los que les llamamos cámara de cría. Primera y segunda cámara de cría o primer y segundo cuerpo, esos contienen la cría. O sea, los huevitos, las larvas, ¿no es cierto? También algo de porne y algo de miel, pero lo que está arriba, de los primeros dos cajones, de abajo hacia arriba, está separado por una rejilla excluidora. Se alcanza a notar ahí que hay un elemento delgadito. Esa rejilla nos deja pasar a la reina hacia el tercer, cuarto, quinto, sexto o séptimo cajón. Entonces la reina se ve, digamos, confinada a los dos primeros cuerpos y es ahí donde puede estar la cría. ¿Ya? Arriba entonces no va a haber larva, huevos. Entonces cuando yo vaya a cosechar, no voy a cosechar larvas ni huevos que se vayan a mezclar con la miel, sino que vaya a cosechar solamente miel. ¿Ya? Hemos ido provocando, cuando se ha almacenado miel en los primeros dos cajones, en los primeros dos cuerpos, si hemos tenido marcos llenos de miel, los hemos subido a los terceros o cuartos cuerpos, de manera de provocar que toda la miel esté junta arriba. ¿Ya? Paralelamente, si es que hemos traído algún cajón vacío, como porque ya se llenó uno de los cajones, necesitamos un cuarto cuerpo, dejamos el cajón con miel, el más lleno, arriba. Y dejamos el vacío justo inmediatamente encima de donde está la cámara de cría. El proceso de cosecha, entonces, es un punto específico que es el proceso de retirar la miel de las colmenas. ¿Ya? Solo eso es cosecha, nada más. Entonces, cuando hago una cosecha, ¿tengo el frasco de miel? No, porque eso requiere dos procesos adicionales. ¿Ya? Después de la cosecha, que es llevarme los cajones con los panales con miel adentro, debo hacer el proceso de extracción de miel, del que también vamos a conversarles en un ratito más, aunque no se va a poder hacer la demostración que pensábamos, porque nos encontramos con que no hay luz. ¿Ya? Y el extractor es eléctrico. Entonces, viene después el proceso de extracción. Y después del proceso de extracción, bueno, vendría un proceso de decantado o de filtro. Y es importante decir que el proceso de extracción se hace en un lugar habilitado para eso. Claro. Se hace en terreno. Normalmente no se hace así al aire libre como estamos acá. Solo una demostración. Claro. Entonces, viene el proceso de extracción. Después viene un subproceso, se podría decir que es decantado o filtrado. Y finalmente viene el proceso de envasado. ¿Ya? Y podríamos agregar dentro de envasado otro subproceso que es el de etiquetado. Que debiera ser un proceso con el que deberíamos terminar si es que vamos a vender, si es que vamos a comercializar de manera formal la miel. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es el primero de esos procesos de los que les acabo de hablar. El proceso de cosecha. O sea, sacar la miel de las colmenas. ¿Ya? Del modo en que se puede sacar, digamos. En panales, no en frascos. Sería ideal. Deme tres frascos. Tipo flow. Claro. Tipo flow. Vamos entonces a mostrar, originalmente íbamos a mostrar dos métodos de cosecha. Pero yo cometí un error, que estoy viendo ahora, que lo vi cuando llegué. Así que vamos a mostrar tres métodos de cosecha. El que no quería mostrar. El que no quería mostrar porque es más largo y trabajoso. El que sí quería mostrar y el que va a mostrar Eduardo que es un método mucho más rápido, digamos. Y pensado también cuando no tiene más cantidad de colmenas. Entonces, vamos a describir y después vamos a hacer. Corrígeme si es que hay alguna cosa que... Entonces, lo primero que vamos a hacer, el método más convencional, el más tradicional, el que requiere menos preparación, digamos. Pero también es el más trabajoso. Un paréntesis antes. Un pequeño paréntesis antes de lo que está diciendo Pablo. Existen básicamente cuatro métodos diferentes de cosecha de miel. Un método tradicional. Un método tradicional es el cepillo, que lo va a mostrar. Luego está el escape de abejas, que también lo va a mostrar Pablo. Está el uso del soplador, que está allá. Un soplador de aire. Y también repelentes. Entonces, vamos obviamente a indagar en cada uno de ellos, por lo menos en tres. Lo importante para alguien que está iniciándose en apicultura o piensa iniciarse, es que la metodología, el método de utilizar depende del volumen, o sea, la cantidad de colmenas que yo tengo. Por ejemplo, si yo voy a tener dos colmenas en el patio de mi casa, sería difícil que utilizara un soplador. Porque es caro, ¿cierto? Y en realidad no necesito tanta rapidez. Pero una empresa que maneja 5.000 colmenas va a utilizar el método del soplador y no va a utilizar la escobilla, ¿cierto? Porque es muy lento. Entonces, eso es bien importante. Entonces, para los que han tenido clases con nosotros, no existe el mejor método de cosecha. Sino que existe un buen método de cosecha para determinada situación. Eso es. Sí. Bien, entonces, el método más convencional, el más trabajoso, pero muy adecuado para el caso de poquitas colmenas en la casa, es el método del cepillo o escobilla. ¿Qué es lo que requieres para esto? Yo recomiendo que se manejen con dos escobillas. No con una. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar la escobilla para tirar a las abejas de los panales y es bien probable, ¿sí? Que tenga la demostración que tú quieras mostrar. Dale más, dale. Y es bien común que esta escobilla se vaya enmielando y entonces al enmielarse se va a tornar más complicado trabajar con ella. Así que la recomendación es que se manejen con dos. Claro. Y en un balde de agua. En un balde de agua. Claro. Entonces siempre tienes la escobilla dentro del balde, entonces ocupas una escobilla y cuando esta queda llena de miel, cambias de escobilla. Ah, ¿verdad? Necesitan como siempre la palanca. Esta herramienta nunca, siempre se usa. Incluso en el proceso de extracción también la usas para separar los marcos. Es como que la palanca, casi que uno duerme con la palanca. Tienen que no cortarse. Claro. Otro elemento que debieras tener es, bueno, Eduardo usa unos palets mileros que son muy eficientes. Esto es para poder dejar, no es cierto, fíjense, tiene unas patitas abajo. Ahí tiene un marco. Entonces se deja el cajón tal cual como se ve ahí. Esto está lleno de miel, se supone, lleno de panales con miel. Se deja ahí y así la miel que va goteando y que derrama queda almacenada en este palet. Ya, yo creo que esta es la solución más eficiente. Si no tienen de eso, pueden ocupar la vieja y común entre tapa. Ya, es menos fashion, digamos, pero también puede ser viejo. Bien, el método de la escobilla lo vamos a ver. En el caso mío yo voy a cosechar de las dos colones que están al centro de este grupo de cuatro. La que tiene cuatro cuerpos y la que tiene cinco cuerpos. Para ambas yo habilité el método que les voy a explicar enseguida. Pero en la que está hacia mi izquierda, de esas dos centrales, hubo un error. El error es que se están entrando abejas. Así que voy a tener que ir al plan B y ocupar escobillas. Así que van a ver cómo se ocupa la escobilla y que es más lento y trabajoso igual. Vamos a hacerlo. Así que esa explicación de que se pillan las escobillas, se dejan enfrente de la colmena y luego que se retira el cajón, la vamos a poder ver en vivo y en directo. Escape de abejas. Este escape tiene diferentes modelos que se encuentran en el mercado. Este es el común, ¿ya? No me gusta nada este modelo. Les cuento, como para que tengan una idea, escapan pocas abejas, quedan muchas abejas arriba. Además, este marco es bajito. Tiene la altura adecuada para el espacio de abejas. Entonces uno podría decir que las abejas podrían circular acá si uno suma la altura del cajón, ¿no es cierto? Más esta altura. Pero el problema es que esto suele ser un poco más alto que el marco. Y en la práctica, cuando tú pones el escape, aplastas un montón de abejas. Entonces, la solución es otro tipo de escape. Este es hecho a mano. De hecho, me lo hizo mi papá y lo mandó desde Chiloé. Hay diferentes diseños. Hay unos rombos, hay otros cuadrados. Este es el que más me ha gustado a mí. Es el que escapan más abejas. O sea, quedan menos abejas arriba en el alza. Es una malla. Tiene una especie como de camino. ¿Cómo se llama esto? Laberinto. Las abejas salen. Y la verdad es que muy pocas abejas se devuelven o quedan arriba. Entonces es un método... Siempre queda alguna abeja, pero muy poca. O sea, las abejas pueden salir, pero no devolverse. Pero no pueden volver, entonces, claro. Salen por ahí. O por acá, en el caso del escape plástico, eso es más o menos similar. Uno pone esto mirando hacia abajo. O sea, acá arriba está el alza con miel. Entonces tienen esta salida. Las abejas naturalmente van hacia abajo. Salen por estos túneles. Pero después el regreso se torna muy trabajoso. Es posible que abejas se devuelvan, pero se devuelven pocas. En este caso a mí no me gusta por eso. Porque escapan menos abejas y además uno aplasta muchas abejas con el escape. ¿Y eso va encima del escruidor de la reina? Sí. O sea, se reemplaza. Tú sacas el escruidor de reina e instalas el escape. Ah, yo lo pongo encima. No, funciona así en el escruidor. Ah, ya. Yo lo pongo encima. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este hecho a mano, bueno, lo esquintalé ahora, los pus, me los hizo Juan. Y si se fijan ustedes, es más alto el marco. ¿Ya? Entonces con este escape, al ser un marco bien alto, no voy a pastar abejas. Uno podría objetar que es demasiado alto. Por tanto, si tiene un espacio tan grande, uno podría objetar que se va a tender a hacer construcciones de cera. Pero el escape de abejas se instala un día antes. ¿Ya? Y dependiendo del lugar, ni siquiera 24 horas completas más. ¿Ya? Entonces, en la práctica, es muy raro que te encuentres con construcciones. Entonces, por eso es que yo, claro, quizás el escruidor de reina es adecuado pensando en que uno va a aplastar. Con esta distancia hay que aplastar un montón de abejas sobre el escruidor. Pero con esta distancia no aplasta. ¿Ya? Desventaja del... ¿Cuál es la parte que da para abajo? La malla hacia abajo. Hay que pensar, las abejas salen por acá. O sea, entran, digamos, entran hacia abajo por acá. Y después les cuesta devolverse. Claro, si tú haces al revés y dejas el escape con la apertura grande hacia abajo, lo que vas a tener es unas alzas llenas de abejas. ¿Lo bloqueaste, claro? ¿Ah? Las bloqueaste. Las bloqueaste, claro. Van a estar todas arriba. Entonces, te vas a llevar un montón de abejas. Eso sería un... Un desastre. Un desastre. Sería algo complicado porque... O sea, si me ocurriera eso, yo ni siquiera trataría de cosechar ahí. Yo lo que haría sería darlo vuelta y listo. Porque va a ser demasiado trabajo sacar todas esas abejas de las alzas. Sí. Va a estar lleno. Lleno. O sea, todas las que llegan a estar abajo van a estar arriba. Bueno, desastre. Claro. Un punto importante, no sé si me lo vas a decir, pero un punto importante que diferencia mucho el método de las codillas, que es un método que tú puedes llegar y trabajarlo, ¿cierto? Pero el escape requiere de preparación. Claro. Quiero hablar de la... ¿Cuál es la ventaja y desventaja que yo le encuentro a este método? La ventaja es que hace que el momento mismo de la cosecha sea mucho más rápido y sencillo. Porque uno, como van a ver en el caso de la... Que sí funcionó, que no quedó ahora en tanta abeja, uno lo que hace es hacer fuerza, uno retira los cajones y se los lleva. Listo. ¿Ya? La desventaja es que yo tengo que ir el día antes a instalar los escapes. Entonces, si yo tengo un apiario, por ejemplo, en Rancagua, chuta, voy a tener que calcular el viaje, toda una logística para instalar los escapes de abeja y después. Ahora, si yo tengo... Ahora, si yo tengo las colonias en mi casa, claro, ahí es mucho más sencillo. Salgo, pongo, además que en mi casa no voy a tener 20 colonias, voy a tener 2, 3. Entonces salgo, instalo y al día siguiente lo retiro. Otra desventaja del escape de abeja tiene que ver con las hormigas. ¿Ya? Entonces, tiene que fijarse si en el sector donde están hay muchas hormigas. Si hay muchas hormigas, la recomendación es que no lo dejen 24 horas completas. Y más de 24 no, porque las hormigas detectan cuando un alza con miel no está con abejas. Y en mi experiencia me he encontrado muchas veces, cuando instalé, por ejemplo, al comienzo dos días antes, o incluso el día antes de la mañana muy temprano y fui al día siguiente a pasado al mediodía y me encontraba con muchas hormigas sirviéndose... Subiendo el... Claro, subiendo, directamente por fuera, no entras, subiendo y entrando por cualquier lugar. Ellas pueden entrar por cualquier lugar y sirviéndose. Y la verdad es que sacar hormigas de una alza de miel es una lata. O sea, igual salen con la escobilla, igual cuando tú extraes después vas a pasar por un filtro, pero es una lata, es una lata también de hormigas. O sea, te suben, te caminan, te muerden. O sea, si el asunto quedó bien instalado, lo que va a pasar es que las abejas van a estar súper saturadas abajo en las cámaras de cría. Si pasó el error que pasó ahí, si se fijan ahí, entre el tercer y cuarto cuerpo quedó esos dos cajones quedaron con una separación que permite la entrada de abejas. Y lo que encuentras ahí es un montón de abejas revoloteando, entrando por donde pueden. Pero eso fue un error, ¿ya? Así que, bueno, está bien. A ustedes seguramente también les va a pasar alguna vez que cometen el error. Lo bueno es ir preparados para hacer el plan B. Es una lata, porque uno va con el tiempo pensando, ah, voy a hacer esto y finalmente vas a hacer algo más largo. Pero bueno. Eso sería la explicación de los dos métodos, no sé si me falta algo. Sí, o sea, es bien importante la pregunta. Porque no puedes dejar los escapes de abejas más de 24 horas. Ah, no, no, claro, claro. Imagínate que tenemos una semana de mucho calor, a altas temperaturas. Entonces, realmente las abejas la van a pasar mal al estar saturadas. Piensa que la torre de cajones, ¿cierto? Te vas a comprimir. Se deshabitan, ¿cierto? Quedan desocupados de abejas los cajones donde está la miel. Y todas esas abejas se van a concentrar en los cajones inferiores. Entonces, tiene que ser rápido. Instalas el escape de abejas. Desabejas las alzas de miel que vas a cosechar. Y al otro día haces el proceso. Y obviamente agregas espacio. Haces los manejos que hacemos los apicultores. ¿Hay algún momento del día que sea más idóneo para hacerlo? Como poner el alza al mediodía del día anterior o en la noche o en la mañana. El escape. ¿El escape? Mira, como en general en todas las actividades de apicultura es bueno hacerlo de día con luz. ¿Por qué te aseguras que hay una gran cantidad de abejas afuera recolectando? O sea, ir en la mañana muy temprano, de noche muy tarde, va a ser lo más molesto en general. Ahora, si el escape de abejas lo que tiene es que tienen que fijarse en el lugar donde están y qué presencia de hormigas hay. Este escape yo lo instalé ayer a las 4 de la tarde. Y vamos a trabajar hoy día en la mañana. O sea, tiene menos de 24 horas y me miré y no hay hormigas. Bien. Porque me ha pasado, me ha pasado que de repente me paso las 30 horas y me encuentro con la fila de hormigas. Una lata, una lata. Claro, claro. Solo si el sitio tiene hasta hormigas, claro. Claro. Lo otro que también hacemos los apicultores es que evitamos trabajar a horas de exceso de calor. Yo trabajé el día jueves donde la temperatura máxima fue de 34 y fue muy desagradable. Claro. Entonces, ojalá hacerlo en la mañana, quizás antes de mediodía o ya hacia el final de la tarde, ¿cierto? Porque baja un poco la temperatura. Eso por un tema personal, ¿cierto? Físico. Espera un poquito, que estaba ahí primero. Sí, quería saber. Ya está instalado la... Escape. Escape de la oreja. Voy a sacar, suponga, porque estoy sacando. Sería bueno dejar instalado al tiro el cajón con los otros marcos y sacarle la... Una vez que ya me lleve los marcos y ya con él. O sea, el tiro instalado a los otros marcos, digamos, desecratados para que sigan trabajando. Claro. Lo que voy a hacer yo ahora, por ejemplo, es que voy a dejar cajones con marco... Con marco... O sea, no, 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 cosechados tienen residuos de miel, digamos. Claro. Sí, claro, porque tienes que también pensar que si no... Tú no sabes si el ciclo, o sea, si el flujo neta ya terminó completamente o no. Entonces, si tú retiras todo y dejas solamente dos cuerpos, en esta época, digamos, te podrías arriesgar a que venga otro flujo y... ¿Qué? ¿Dónde? Sí, pero es que hay que extinguir lo que dice Julio, porque, por ejemplo, tú estás en una zona rural y en una zona rural, hacia enero, febrero, en general, el flujo de néctar baja sustancialmente. Entonces, no necesitas agregarle espacio a la colmena porque no hay nada que vayas a cosechar, ¿cierto? No hay aportes de néctar, o sea, esa es la curva normal de dinámica de las floraciones en tu sector. Otra cosa de la apicultura urbana, donde tenemos flujos mucho más permanentes. Pero si la decisión de agregarle más espacio es para proveer una mejor condición para las abejas, ahí yo sí estoy de acuerdo. Entonces, si tú entre quedarte en dos cuerpos y tú sabes que las abejas van a estar sofocadas y dejarlas en tres cuerpos, porque van a tener mucho más espacio donde poder moverse, ahí sería totalmente recomendable dejarle un alza. Claro. Sí, un alza completa. Es un tema de espacio. Espera un poquito. Aquí está... Hay gente que no conoce los silenciadores. ¿Tú crees que si uno sabe, va a dejar los camones de la beja? Que ahí se está un hormiguero, por ejemplo. ¿No se le puede poner algo al hormiguero para que se vayan, se le pongan a hacer un pulsa de momento? Las posibilidades son infinitas. Sí, claro, hay que ver. Si tú sabes que hay un hormiguero ahí al lado, claro. O yo dejaría mucho más tarde el escape. Claro, lo que pasa es que aquí también hay un juego. Si yo dejo dos días el escape de abejas, voy a llegar y no me van a encontrar ninguna abeja en las alzas. Pero van a ser dos días, si eran de calor, dos días medio complicados, medio estresantes, mayor riesgo de hormigas. Si por otro lado yo, no sé, me voy a un extremo y lo pongo en la mañana y voy a ir en la tarde, a lo mejor no van a haber salido tantas abejas. ¿Puedes batirar en jambesón también? Claro. Si tú dejas el escape de mucho tiempo, puede engarillar la información. Claro, está sobresaturando. Tendrías que ver, o sea, ¿es necesario? No, 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 no es necesario, pero porque si es curiosa, si hace demasiado calor y tengo una población grande, ¿podría ser que armar un tercer campo? La práctica en general no hace falta un tercer cuerpo, podría ser que alguna colonia excepcional, pero en ese caso podrías pensar en dividir esa colonia y generar dos. Ojo, pero es poco habitual que necesites tres cuerpos de cámaras de cría. Y es mejor que trabajes con el escruidor de reina. O sea, a pesar que les dejas tres cuerpos, igual sobre el segundo cuerpo instalas el escruidor de reina, porque después va a llegar un momento que tienes que revisar eso y es mucho más fácil enfocarse, por ejemplo, en buscar huevos o la reina en dos cajones que inspeccionar completamente tres cajones. Pero ella entiendo que dice que, ¿por qué no dejar tres cámaras de cría? No es necesario. No, 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 el tema es que en el supuesto que pongo un tercer cajón, porque hace mucho calor y porque tengo una población grande, si ese tercer cajón lo dejo con el color de reina o sin escruidor. En general, sí. Pero es que, ojo, porque ahí estamos mezclando temas, o sea, acuérdense por qué tenemos que hacer una cosecha. Estamos haciendo una cosecha porque está terminando un flujo de néctar. Entonces, en el fondo, el espacio que le vas a agregar es por si es que reaparece otro flujo de néctar. Fundamentalmente pensando en la ciudad. O, o, lo que preguntaba Julia, por qué quiero proveer espacio para que no esté saturada, cierto, y no se sofoque esa colmena. ¿Ya? Y yo insisto, o sea, yo creo que siempre es recomendable trabajar mejor con el escruidor de reina. O sea, hay algunos métodos para proveer... ¿Se fijan los cajones de mis cajones, de los cajones de la izquierda? ¿Se fijan que el último cajón está desplazado? Sí. Eso es simplemente para proveer ventilación. ¿Ya? Entonces, hay mucha metodología. Otra metodología, permiso Pablo, podría ser, si este es el techo y la entretapa, colocar un listón, ¿cierto? Martita hace eso, por ejemplo. Ella coloca un listón sobre los marcos y la entretapa siempre queda así levantada. Entonces, se produce una circulación de aire que, ¿cierto? Hace que las abejas estén mucho más cómodas ahí dentro. ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? Ya. ¿Te explica el...? Ah, eh... Bueno. Pablo explicó el método de cosecha con la escudilla, ¿cierto? Lo va a demostrar. Va a mostrar también cómo le fue con el escape de abejas. Y el año pasado mostramos también este método que yo lo implementé justamente el año pasado, que es el uso de un soplador. ¿Ya? Que es cuando yo quiero obtener rapidez, mucha rapidez, y también, obviamente, bajar mi carga de trabajo en una cosecha. Porque en una cosecha yo tengo que tomar cada marco. Por ejemplo, si lo hago con la escudilla, tengo que tomar cada marco. Tengo que barrer las abejas, ¿cierto? Entonces, aquí hay 10 marcos, ¿cierto? Y me demoro, no sé, 10 minutos, quizá, en barrer los 10 marcos. En cambio, aquí me demoro un minuto, ¿cierto? Coloco el cajón lleno de marcos con miel acá, ¿cierto? Haciendo el soplador. Y cuando esto esté funcionando, yo soplo rápidamente las abejas y me voy a demorar un minuto en hacer esto, ¿ya? Luego tomo el cajón completo, o sea, no estoy tomando ningún marco, y me lo llevo a la camioneta, ¿cierto? O lo llevo a la sala de extracción, ¿ya? Entonces, este método es para buscar rapidez, ¿ya? Eso es. Eduardo, ¿el ruido del motor y la fuerza del viento no la estresa mucho? Te vas a fijar, es que hay ciertas partes que... Te vas a fijar que el soplador y una rampa acá. Entonces, el soplador se instala delante de la colmena. Por ejemplo, si Rodrigo es la torre de colmenas, y la entrada de las abejas está hacia acá, yo voy a acercar el soplador hacia acá, y prácticamente el 90% de las abejas va a quedar en el piso y lentamente van a empezar a ingresar a la colmena, ¿ya? Van a haber algunas abejas volando. En general, el método es tan rápido que yo diría, si las abejas ni siquiera se dan cuenta que las abejas están cosechando la piel, o sea, es demasiado rápido, ¿ya? Entonces, claro, no hemos medido el nivel de estrés. Como te digo, en el caso de esta metodología, es para una escala de apicultura un poco mayor, ¿ya? Se justifica justamente por eso, por la eficiencia, ¿ya? ¿Es un tipo de sobrero o sobrero? Ya, el soplador es un soplador de hojas que lo compré en... ¿Ustedes se... Estil? Estil, ¿ya? Que está ahí en calle San Francisco, ¿ya? Entonces, bueno, en cualquier com-center, el Sodimac, entre los sopladores. Y lo que hice, el soplador trae un tubo originalmente largo, y lo que hice fue modificar, ¿cierto? Fíjate con-center, y busqué, ¿cierto? Todas las uniones, ¿cierto? De PVC para poder instalar esta manguera. La manguera me costó encontrarla, pero a los que si algún día lo quieren instalar, esto lo compré en una tienda que queda acá por la estación central, que se llama Multi-Adapter. Entonces, venden como todo este tipo de manguera. Esto fue un poco difícil de encontrar. La gracia es que es una manguera que está hecha, pero es súper flexible, no se rompe, es liviable, ¿ya? Y aquí también le instalé otro tubo, que dio para lo menos justo lo que yo hice. Reforcé, obviamente, las uniones con cintas de amarre, ¿ya? Y el carrito, ese fue un diseño propio, ¿ya? Yo había trabajado en Nueva Zelanda con los sopladores más grandes, ¿cierto? Con motores de mucha más potencia, pero la gracia era hacer un carrito para el soplador lo más pequeño posible. Es bastante pesado, pero alcanzo a subirlo solo a la camioneta. O sea, yo hago este movimiento, hago una rueda, y lo subo y lo bajo solo a la camioneta. Más grande hubiese sido muy difícil para mí manipular. ¿Ya? Las ruedas las compré ahí en Rey, y que hay en Salvador Allende, con mi cuña Maquina. Y alguien, o sea, un maestro que sabe trabajar los fierros, ¿cierto? Le traía el diseño, e hizo este diseño, ¿ya? Entonces esto funciona así, yo saco la alza, tiene ahí unos topes, ¿cierto? para poder colocar las alzas. Yo la coloco acá, y cuando yo estoy soplando las abejas, mi posición es esta, ¿por qué? Porque tengo que apretar el pedal. ¿Ya? Eso también fue una adaptación. ¿Ya? Tengo que apretar el pedal, y esta es mi posición. Yo trabajo así, y voy abriendo espacios para ir soplando las abejas. En el caso del soplador, las alzas no tienen 10 marcos, las alzas tienen 9 marcos. Y es simplemente para que, ustedes lo van a ver, yo tenga el espacio de ir moviendo los marcos e ir soplando, ¿cierto? las abejas. ¿Ya? Y ese fue un... No sé si lo vieron, el pedacito que tiene. Sí. Tiene una adaptación ahí, de una manera. Con una goma, porque esto vibra, entonces está bien afirmado para que no se mueva el motor. No sé si alguien tiene alguna pregunta, esto. Son las dos. ¿Bien? Dice que lo que tienes con 9 marcos altos en la sacada, siempre hubo 9 marcos. ¿En las alzas? Siempre hubo 9 marcos, no lo puedo mostrar ahora, pero vas a ver el movimiento, cuando tú estás con traje, así que te vas a poder acercar bastante a mí, vas a ver que yo voy abriendo, le voy pegando un golpe. Harto técnica en realidad es esto, el golpe que yo le pego al marco para desplazarlo es súper importante. Yo me hago cuenta de eso con el uso de esto. Si yo simplemente muevo el marco así y lo desplazo, me cuesta mucho más soplar las abejas, pero cuando le doy un golpe fuerte con la palanca, es decir, un golpe fuerte para moverlo, más o menos como el 60% de las abejas se caen ya. Entonces yo tengo que mirar con el chorro de aire con las abejas que se agarra así súper fuerte y cuesta un poco esa calma. Entonces el golpecito es fundamental. Disculpa, ¿te podrías pedir que hagas de nuevo la expresión de agarra de las abejas? ¡No, pero es increíble! Se agarra así, pero no es final. Ahora, yo no conocía, o sea, no sabía si el caudal, el flujo de aire, iba a ser mucho o poco para soplar las abejas. Porque tenía experiencia yo con otro tipo de sopladores. Y la verdad que yo pienso que está bien, porque de hecho es un chorro de aire que no es ni muy fuerte y tampoco es tan débil. Entonces las bota bastante rápido y ustedes van a ver que va a quedar una alfombra de abejas delante de la colmena y ellas después empiezan a meterse, ¿cierto? Y es muy rápido. ¿Ya? Para este caso, por supuesto que la torre de cajones tiene un excluidor de reina sobre el segundo cuerpo. ¿Ya? No me pongo a buscar la reina de San Marto, o sea, confío que la reina está abajo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Soplado. ¿Ya? Si yo tuviera que hacerlo de nuevo, este carro lo haría un poquito más grande acá. Porque esto me quedó muy justo, entonces tengo que ajustarle muy bien, el cajón está pesado, entonces tengo que ajustarle muy bien para toparme con este cuerpo. Son cosas que es solo con la práctica. Claro. Sí, claro. Eh... pero las abejas no lo notan en realidad. En el momento de suplar el terreno no tiene que ser tierra porque están llenas de miel. Las abejas, ¿no? Yo les he visto que están llenas de portujitas así como... ¿Las abejas? Sí, como si fueran pegoteadas. Entonces al momento de que caen a la tierra y se quedan ahí no se pueden mover porque... ¿Que no deberían estar pegoteadas las abejas? Eso es porque les cayó miel. Sí, porque les cayó miel. Eso es lo que yo he visto en mi... Claro, pues seguramente porque hay construcciones entre medio de los marcos al abrir se rompió empezó a chorrear pero normalmente no están... no están las abejas tan secas. Las abejas siempre enlajadas se cayó en algunas y noté que estaba polvo y no se pudieron levantar marcos y se quedó pegado todo encima. Sí, pero eso puede ser a lo mejor por cuando se utilizaste la escobilla a lo mejor la escobilla estaba enmielada. Eso puede ser también. Una de las cosas que le pasa al soplador es que efectivamente caen unas gotitas de miel y efectivamente las abejas pueden quedar excepto cubiertas de miel entonces yo siempre con eso tengo un balde con agua. Entonces esto se limpia rápido. Lo mismo también lo que explicaba Pablo porque utilizar dos escobillas pero en un balde con agua. Lo mismo. Siempre la escobilla limpia. Bien. ¿Qué hago entonces? ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo enseñar el soplador? ¿Puedo enseñar el soplador? Eh... Hay hartas abejas acá entonces es recomendable que los que no están bueno, los que han venido otras veces para estas reuniones tienen que traer su velo o protección si es que quieren ayudar o quieren estar más de cerca. El resto mantenga esta distancia o sea miren toda la operativa desde acá ¿Ya? No crucen hacia acá porque es bueno mantener un poco de distancia ¿Ya? Entonces voy a partir con las colonias con las que sí funcionó el escape de abejas ¿Ya? ¿Por qué voy a partir con esa? Y esto también lo menciono para el caso que ustedes les pase puede que tengan no sé un lugar donde tienen 5, 6, 10 colmenas y en alguna resulta que se dan cuenta que el escape no funcionó porque quedó una apertura y va a estar lleno de abejas parto primero con las que sí funcionó ¿Por qué va a ser más rápido? no debe tener a las abejas revoloteando entonces me aseguro que esos cajones quedan ya despachados Así que eso voy a partir primero con esta fila la que tiene 5 cuerpos ¿Ya? Y se supone que debiera funcionar solo Fíjense déjense cuando hagan esto fíjense que los cuerpos les queden más o menos alineados porque si queda algo así y anda muchas abejas volando van a echar abejas al lugar ¿Ya? Entonces ahí ya fueron cosechados 3 casculles y por supuesto retiro el escape este es un escape que piso Juan está por ahí ¿Ven? está bien linda la construcción a este escape lo único que yo le comentaba a Juan este es el camino es que aquí esta apertura es un poquito ancha deberían ser todas así sin embargo está impecable está lijadito está súper bien terminado mirenla ¿Qué altura tiene aquí? esta altura no te importa mucho es mucho más alto que el espacio de abejas pero tú lo instalas por pocas horas así que no pero tiene que ser no me acuerdo de los 20 metro y medio tengo los planos ¿y eso es por qué? ¿ya? ¿y eso es para? ¿y estas abejas? claro ¿porque pasan por el barco el cordio? ¿ya? así que voy a dejar esto voy a dejar esto aquí ese es el escape esto es un escape ya estuvo instalado desde las 4 de la tarde hasta ahora y si se fijaron en las 3 alzas no sé ¿habrán 10 abejas en total? porque está súper bien siempre van a o que tú vas caminando ¿cuánto está pesando la disculpa? ¿35? ¿40 kilos? ¿más menos? claro yo soy pesado ah, disculpa ¿cuala? es muy mal y yo la agarro y yo... ¿cuala? 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 sí pues este es suyo sí como la de vida ¿cuala? 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 No, si por esto no pasamos, no pasamos. Claro, quedó bien, quedó bien. Ahí está, ahí está. Ay, pero no funciona. Buscamos la ley de todo o no? No, allá no está. Arriba no hay nada. Está liviano. Resultó perfecto, fantástico. Ahora le pongo... ¡Ah! Sí, tiene razón. Justo a la salida. Este es un cajón vacío, que fue cosechado hace poquito, y entonces queda... Eso es lo que yo pregunté. Estamos hablando de la ciudad, de qué va a ser. Claro. 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 Entonces, ahí viene, cuando funciona la tapa de abeja, es así de rápido. Ahí no funcionó. Ustedes ven la razón, no? Claro. Se te quedó mal puesto, Juan. Claro, claro. Pero ahora mire. Sí, sí, sí. Cuidado. Ah, no. Yo voy a llevar el celular ahora. Ah, ya. Es como una... Que me pongan una patente... Entonces, cuando el escape funciona, esa fue la operación de cosecha. Ahora vamos a ver cuando no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque yo no me fijía, y ahí viene nada, apurado o lo que sea, y queda una apertura por la que entran y salen abejas. Aquí va a estar llena de abejas. Y no es error de Juan. El escape puede haber estado perfecto, pero con esta entrada, vamos a encontrarnos con un montón de abejas circulando. Claro, podría ponerme como Eduardo ahí, una media hora tirando humo, y a lo mejor para llegar a que bajen muchas abejas. Mientras no entres la reina... Mientras no entres la reina... Mientras no entres la reina... Mientras no entres la reina, pero está con la escribidora, así que no... Claro, claro. Lo que pasa es que no... No, no. Error. Error humano. Error humano. Error humano. Bien. Ahora, vamos a ver el método trabajoso. El de... El de... El de... El de... ¿Vamos acá? ¿No hablan? Sí, había otro... El de... El de... El de... El de... El de... Listo. ¿Me vas a enterar igual? Ya. Ya. Este es el método largo, ¿no? O sea, esto que vieron acá que duró... ¿Cuánto tardé demoraba? Nada. Cinco minutos. Acá va a ser mucho más. Vale. Para el caso del método que va a mostrar Pablo, el método de las cubillas, es necesario ser muy ordenado. Sí. Juan, te pido un favor. Sí. Mira, ¿me estás ahí en la caja de herramientas? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo la... Es necesario ser súper ordenado porque... Eh... Va a estar revisando las coordenadas desde arriba hacia abajo. Eh... Y necesitas tener... De apoyo un montón de materiales. Eh... Los pallets, ¿cierto? Saber dónde vas a ir rescando la miel. O sea, si no tienes algún elemento en que ir rescando los cajones cerrados, o directamente sobre el vehículo, va a ser un poco desordenada y un poco dificultosa la labor de cosecha. Sí. Ah, espérate. Falta un... Un cajón. ¿Vale? Un cajón. Un cajón vacío. Puedes ver que acá tiene nada. Un cajón porque... Pues yo tengo ahí. ¿A mí? Ya. Te lo devuelvo a estar quitado porque viene preparado para sacar los cajones. Lo mismo. Puede tener el cajón... Para querer... El cajón café vacío. Por favor. No. 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 No, no. No, no. Pero es así en silencio porque está hecho con un soplete, ¿no? No, no lo hace, en el computador. Si. No, no. No, no. Y extraño que una mía comiera manchada. No, no, todo está quemado. Disculpen, hay un tip que no les comenté. Ahí en el carrito, abajo de los tres cajones con miel, lo que yo hice fue poner un escape de abejas. No puse un par, puse un escape de abejas abajo. ¿Por qué? Para que... Hay como 10 abejas, entonces si tienen posibilidad de salir y no encontrarme las yo al extraer, mejor. No, 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 no. No, 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 no. Lo que lo piensa que es que es un desfuso bastante. Es que se me lleva a avanzar. ¿Y ese tengo? ¿Qué te pasa? Sí, lo que tiene. Para tener, para tener razón. Recuerden que si se acerque una vez a ustedes, las tantes, alejense y de ustedes. A ese lado, hacia las sombras, por ejemplo. Este es el método que cuando uno parte de la agricultura es que habitualmente utiliza. La escurilla es muy barato y es lo que habitualmente también se enseña en un curso de agricultura. Tiene que combinar todos los métodos. O sea, es bueno manejarlo porque le puede pasar lo que le pasó a mí, por ejemplo. ¿O se puede echar perder su mano? Claro. El jueves se me acabó el combustible. No, no, creo. Tuviste que terminé con... La última. Y terminé con la escurilla. ¿Qué es lo que haces acá? Se saca... Ah mira, junto acá, suerte, viene sin abeja. Claro, a lo mejor el escape funcionó un poco igual. Porque son menos las abejas que logran entrar. ¿No? Sacas el marco. ¿Viene con abejas? No. Aquí hay una abeja. ¿Ya? Pescas el marco. Si viene con más abejas, tú lo mueves más adelante, tú sacudes fuerte. Sí. Para agotar la mayoría de las abejas. Y las pocas que quedan ahí... Sí. Se ven livianos, de hecho. En movimientos cortos, como arrastrando las abejas. Ah, gracias. Parece que funcionó el escape bastante. Fíjate, a pesar de la entrada de las abejas que se ve. ¿Eso está óptimo para cosechar? ¿Ah? Una particularidad. Acá hay algunos marcos que están con miel no madura, que no está completamente operculada. Esta cosecha, yo separo y todo lo que no está maduro, yo tengo un uso particular. Ah, claro. Yo cosecho y vendo miel, pero también elaboro hidromiel. Y para la elaboración de hidromiel no me interesa que tenga más contenido de agua, porque yo le voy a agregar más agua. Entonces, yo no me preocupo mucho. Y cuando extraigo, los que están maduros quedan para miel, y los que tienen mucho contenido se van al hidromiel, ¿ya? Pero es un caso bien particular. Sí. ¿Puedo empezar ese marco para explicar algo? Por favor. Cuando uno parte... Bueno, este es un marco que está completamente... tiene un sello de cera, ¿cierto? ¿Qué es este? El sello de cera. Y uno puede estar completamente seguro que esta miel está madura, porque justamente contiene este sello de cera. Si yo lo rompo un poco, ahí está la miel. Ahí está la miel. Pero, en algunos lugares y en algunas épocas, los barcos no están completamente sellados con ese sello de cera. Y de todos modos, la miel está madura. Porque a algunos les ha pasado eso, como que ven que nunca las abertas terminan de sellar, y piensan que a la miel les falta madurez. Y es muy sencillo, no sé si quieren mostrar el método, Pablo. ¿Eh? ¿Cómo la miel está madura o no? Supongamos que esto está abierto, que no está sellado. ¿Ya? Recuerden que si la miel no está madura, o sea, tiene mayor contenido de agua, lo que va a pasar al envasarla es que se va a vinagrar, va a fermentar. ¿Ya? Pero no va a fermentar rico como el hilo de miel, va a fermentar mal. Lo que yo hago, si tuviera este marco con celdas abiertas, cosa que no está aburriendo, lo sacudo fuertemente encima de los marcos. Fuerte. Y si veo gotitas que cayeron sobre los cabezales, significa que eso todavía es néctar, todavía no es miel, y no es recomendable cosecharlo. ¿Y el color del acero al sellado? No, no es importante. El que estaba mostrando Eduardo era negro, y este es más claro. Y el marco más nuevo, marco más viejo, solamente eso. Solo eso. Y no va a influir el color de la miel. Claro. Se te pasa un poco el color de la miel. Miel es más oscura, va a haber un selo más oscura. Pablo, ahí hay diez marcos. Sí, aquí sí. Igual Juan, el escape, a pesar de la falla, igual funcionó, porque es muy poca vez. Aquí hay algo interesante, Martita está ayudando a organizar eso, Pablo está sacando los marcos, pero podría haber un tercer ayudante, que en este caso soy yo, que le separo antes los marcos a Pablo. Entonces él hace todo el proceso, ya está separado, saca el marco, me saca la sacudida y lo barro. Aquí la verdad es que la muestra no está tan eficiente, porque normalmente uno se encuentra muchas viejas. En ese marco podría tener dudas si está madura la miel. Claro. Por ejemplo acá, yo voy a decir, estará madura esta miel, porque tengo una zona sellada, y otra zona sin, igual que acá. Entonces, vamos a ver, como les digo, a mí no me importa, porque yo lo que hago es que tengo un uso especial para parte de la miel, entonces, está madura, es mi amadura. Está madura, es mi amadura. como acá. Entonces tú lo que haces acá, lo voy a mostrar igual, ya, porque claramente el escape igual hizo su trabajo. Claro. Lo que tú haces acá, es que tú te pones acá, se sacude fuertemente, en movimiento rápido, en movimiento fuerte, ahí, ya, y se van a caer gran parte de las abejas, frente al piso de la cormena, ya, y luego, con la escobilla, hacen el cepillado, que es lo que yo estoy haciendo prácticamente, al comienzo, porque, eh, son muy poquitas las dejas, aquí. Está liviano. shak, shak. shereya, i ah ¿canta, porque gay? Sí, tal vez que, bueno, chispas dado la tarjeta y marcar arriba� secreto. Pablo, ¿cuánto pesa esa? No, estos últimos están súper livianos porque yo ordené... Ah, perfecto. Los tres que estaban acá estaban los tres pesados, pero estos están súper livianos. Pablo, ¿qué pasa con esas que entran de nuevo? Después se... claro. Una que otra abeja siempre llega a la sala de extracción también. Sí, y recuerden que yo además puse un escape de abeja abajo, acá, mirando hacia abajo. O sea, le doy la posibilidad a alguna abeja antes de llegar a la sala de extracción de que se vayan antes de... Acá se ha venido la camineta como abierta, y la abeja se va volviendo con el eje que se va alejando de acá. Hay un procedimiento importante... No se pueden olvidar de llevarse el escape de abeja al final, sino a la de acá, el pobo ahí. Hay un procedimiento importante que... A mí tampoco lo hemos... Lo hemos ido tratando de incorporarlo en los conocimientos que cada uno de nosotros tiene. Es que cuando yo hago una cosecha de abeja, yo igual tengo que revisar las cámaras de cría. Yo debería, o lo hice antes, ¿no? El día anterior, pero debería revisar el estado sanitario de esta colmena. Eso yo lo hice ayer. Claro, sí. Bien importante eso, porque... Para los que han tomado curso de agricultura se van a ir familiarizando con esto, porque hay enfermedades, ¿cierto? Enfermedades producidas por bacterias, que generan esporas que quedan retenidas en la miel. Ya quedan en los marcos de miel que Pablo ha sacado. Y esos marcos de miel van a tomar contacto con todo el equipo de extracción de miel, y después de esas alzas, en la siguiente cosecha, ellos van a colocar a lo mejor en esta colmena, o en esta, o en esta otra. Entonces, por una mala inspección, por no detectar en forma temprana, a lo mejor el inicio de una enfermedad, tú puedes comenzar a transmitir. Esta es la enfermedad en el resto de las colmenas. Y la enfermedad más grave, que se podría transmitir, es una enfermedad producida por una bacteria que es conocida como bloque americana. Cuando una colmena está diagnosticada de forma positiva, que tiene bloque americana, lo que hay que hacer es quemarla. O sea, no hay antibióticos, no hay nada que tú puedas utilizar para salvar esas abejas. Tienes que quemarla completa, y hay todo un procedimiento, y además hay que denunciar, es una obligación de los apicultores, denunciar que esa enfermedad ha sido detectada. Se denuncia ante un servicio agrícola canadero. Oye, Pablo, ahí está como abierto el... ¿No? No, no. Ahí, donde hay un protocolo. No, hay todo un procedimiento, hay un protocolo. Porque obviamente, si detectas que una colmena es positiva a loco americana, en un diagnóstico de campo, obviamente lo que va a requerir es una revisión mucho más exhaustiva del resto de las colmenas, y obviamente la revisión de los protocolos, de cómo tú manejas esa colmena. ¿Ya? La loco americana es una enfermedad que se dice no es un problema de las abejas, es un problema de los apicultores, porque los apicultores poco capacitados no saben diagnosticarla. ¿No significa que esté contestada con todo? No todo. No, es una enfermedad que se va transmitiendo. Va a depender si alguna de las colmenas tomó contacto con esporas de esa enfermedad. O tú transmitiste, o tú por ejemplo, a veces los apicultores, si esta colmena está más débil, ¿cierto? Y esta colmena está un poco más fuerte, pero tiene signos clínicos de loco americana, pero tú no los detectas, puedes tomar un marco de cría, ¿cierto? Y regalárselo a esta colmena para potenciar esta colmena. Y lo que estás haciendo, estás transmitiendo esa enfermedad. ¿Ya? Entonces, es bien importante que una apicultura parte con lo básico, como encender un ahumador, como usar la palanca, la cosecha, y cuando ya va teniendo un poco más de experiencia comienza a trabajar en este estado. ¿Sería obligarte no tener bloques? ¿Colmenas por aquí? ¿Colmenas así como en bloques? Sí, o sea, no tiene nada que ver con la enfermedad. Es que esa es una mala práctica los agricultores. Cuando tú ves que una colmena está aquí, y otra acá, y otra acá, eso es una mala práctica. Las colmenas, en general, uno las puede orientar en la misma dirección, pero siempre las separa un metro y medio, o dos metros, porque hay un montón de conductas que se producen al estar las colmenas muy juntas. Conductas que son negativas para las abejas y para la producción. Disculpa, ¿y la detección de esa enfermedad es visual? Sí, hay un diagnóstico. Claro, hay signos, apariencias de la cría, que tú, con casos 100% de certeza, pues, en el campo de identificar qué es bloque americano. Por supuesto, eso siempre requiere una comprobación, sobre todo. Mira, qué curioso, si se fijan ustedes, se ve una gran cantidad de abejas acá. Estas abejas no estaban entrando por este lugar. pero bastó un día de dejar cerrado con el escape y dejar una pequeña apertura para que rápidamente como que está la señal de que acá hay una entrada, acá hay algo. Pero ahí se van a dar cuenta solo y se dan la vuelta. Sí, si es que no son pillas, digamos. Ah, la entrada está por el otro lado. Claro, claro. Acá nunca te encontrabas con este montón de abejas, pero bastó un día que estuviera cerrado, el escape de abejas, más una apertura y claramente la señal era oye, por acá. Entramos por la puerta de atrás. Y yo creo, no sé, que serán de esta coloria o serán que andan tratando de pillajear. Porque había poca abeja en el... Puede ser el pillaje. No. No. ¿Y qué pasa ahí? No. Si fuese pillaje, quizás queríamos más cadáveres. Más abejas muestras, claro. No voy a ir. Es fascinante. Ya. ¿Dudas de los métodos que hemos chocado? ¿Preguntas? Preguntas. Oye, les quiero decir, solamente para controlar una cosa. Lo que vieron del cepillado, en realidad es menos trabajo del que realmente es. Porque el escape de abejas sí trabajó. ¿Sabes, Juan? Súper bien. El escape de abejas, a pesar de la entrada, sí desabejó bastante las alzas. ¿Ya? ¿Ya? Sí, para que vean como se ve un marco normal en una colmena normal sin escape acá. El escape se pone sobre la rejilla o se saca la camina. O sea, Pablo lo utilizó con la rejilla, pero yo pienso que es mejor para que haya más circulación de abejas. O sea, más fácil el fruto de abejas pero se le podría hacer. Porque tú lo colocas abajo. Claro. Yo lo pongo sobre la rejilla, pero hay que tener alto ojo. Si ocupas estos escapes que venden, el escape plástico. ¿Sabes? Ah. Si ocupas el escape que venden, ese escape tiene el marco muy bajito. Y el plástico llega justo al borde o a veces sobrepasa la altura del marco. Mucho problema. Porque si pones eso sobre el escruidor de rejilla, claro, es problema. Está generando ahí un espacio que yo no sé si vayan a circular muchas abejas por ahí. Pero estos marcos, los que me hizo Juan o el que me había hecho mi viejo, están con un diseño en que el marco es bastante alto. No sé. ¿Cuánto tiene de altura el marco, Juan? 40 milímetros. No, no, no. El marco tiene mucho más. Uh, bueno. La altura... Ah, la altura esa tiene... Unos 15. 20 milímetros. 20 milímetros. Claro, es un tremendo espacio. Tú no pondrías nada con 20 milímetros dentro de la colmena regularmente porque eso se va a llenar de panales con miel. Claro, claro. Pero esto está algunas horas solamente. Así que no alcanza. Ustedes vieron esto, no hay ninguna construcción ahí. O sea, se pone, se saca. Ahí tienen... Yo te diría, si es que el escape es lo suficientemente alto, puedes dejar la rejilla. Si el escape es un escape de los que venden que son bajitos, yo no la dejaría porque, claro, va a ser súper complicado. No va a trabajar bien el escape y vas a aplastar un montón de ahí. Pablo, la rejilla metálica, ¿dónde la habías conseguido? Esto lo... en... agricultura de paine. Agroupicultura de paine. Ah... El escape tiene una diversión de tazos. Si. Ah... Un centímetro. Si. 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 el 17% y después viscosa, entonces eso es un signo de la realidad. Si le quedaron, todo me da. Esperaron. La va a perder rápidamente. Se deja, claro. Claro, una cosa que ustedes no vieron es que yo vine ayer y hay todo un trabajo que se hizo ayer. De partida ayer me di cuenta de que me faltaban dos escapes porque yo había ido a buscar los escapes donde Juan y los otros dos que traía no estaban. Entonces dije, primero revisé el estado sanitario de las cuatro colmenas, todas las cámaras de cría y luego lo que hice, dije, bueno, tengo dos escapes, entonces agrupe los cajones que estaban repartidos en los cuatro colmenas y agrupe estas dos. Dije, claro, me facilito la pega, porque si ya estoy acá, ya voy a hacer la pega, dejo todo junto y chau, me voy. ¿Qué pasa si yo no comé solos? Buena pregunta. No comen mierda. ¿Qué pasa con las abejas? Porque yo tengo entendido que las abejas no hacen miel para nosotros, hacen miel para ellos. Hasta donde entiendo yo también. ¿Un animal hace alimento? Sí. Las plantas tampoco son para nosotros, ellas son para ellas. En el mundo nosotros somos un poco... Estamos un poco renocéntricos, claro. Ya. Buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Estas abejas están incorporadas en estos cajones y en todo un sistema que es la apicultura. La apicultura significa la crianza de las abejas. Entonces, lo que pasa con estas colmenas es que producen mucha más miel de lo que ellas podrían producir si es que no tuvieran ninguna intervención humana. Y ojo, eso por un lado y por otro lado tienen menos necesidades de las que tendrían si no estuvieran en estos cajones. O sea, abejas expuestas a la lluvia, al frío, etc. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí hay 20, 40, 60, 80, casi 6 kilómetros. Una colmena, en forma natural, si tuviera un hueco de un árbol y tuviera una cavidad dentro de una roca, jamás produciría 100 kilos de miel. Porque funciona ahí de otra manera, tiene otras conductas, son otros ciclos. Y el consumo es más alto. Claro, con suerte produciría un excedente quizás de 10, 15 o 20 kilos después. Entonces, si yo no cosechara esta miel de las abejas, ellas para el invierno solamente necesitan un muy bajo porcentaje de esta miel. Y todas también a ellas les sobran. Y la miel va a endurecer y cuando esté dura va a ser mucho más difícil sacarla. Entonces, si tú decides incorporarte y pertenecer a la agricultura, trabajar las comunidades de esta madriera, lo que tú tienes que hacer es cosecharla. Y alguna persona de repente le dice, no, los productores son malos porque cosechan la mierda. Y le roban la mierda a las abejas. Claro, pero los productores cosechamos el excedente que ellas necesitan para el invierno. Sí, 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 sí. Bien, veamos el método sobre todo. Bien. 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 Vuelva conllevá juzza web. ¡Gracias! 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 Si se fijan, hay nueve marcos acá Hay más espacio para poder mover los marcos Lo que hago es que desplazo un poco este marco para acá y luego, como soy diestro, voy moviendo todos los marcos hacia allá ¡Gracias! 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 Entonces, lo que voy a hacer, obviamente, es continuar con el resto de los cajones, ¿cierto? ¿Esto te va? ¡Ahora me demorea bastante en esto! ¡Gracias! 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 Y lo que se fijan ustedes acá es que quedan abejas ahí quedan delante de la colmena y esas abejas se meten dentro de la colmena Entonces, básicamente, le podemos demorar unos 5 minutos soplar las abejas de todas estas manchas ¡Gracias! 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 ¿Me fijaron? Yo, habitualmente, cuando reviso mis colmenas estoy siempre así pero en las cosechas yo utilizo un cinturón un mes antes y te iba a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no enche el barrio de la abeja? ¿Para que se enche el aire? ¡No! ¡Por la etnia! ¿Y qué es el método del correazo de cosechas? Es por la etnia No, no es por la etnia No, no es por la etnia Lo que pasa es que se le va mal el cubre cosita y se cuelga ¡Gracias! Primero, fíjense yo jamás voy a levantar este cajón de esta manera ¡Ah! ¡No se debe! Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con un ayudante o bajar a mi centro agraeva, ¿cierto? y le voy a estar el cajón así ¿Ya? ¡Bien! 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 Entonces, el cinturón cuando estoy muy cansado ¡Ah! ¡Fíjense! ¡Ah! ¡Qué bueno! Y yo no hago la fuerza así ¡No voy así! ¡Cierto! Sino que me apoyo el cinturón ¡Acá! 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 ¡Cierto! 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 ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesa? 35-40 ¿35-40 kilos Vamos a ver Claro Mucho peso Eso es ¿Ya? Por eso lo siento ¿Ya? Sí Casi me quedaron abejas Casi me quedaron No, esa es la gracia que... Pero si fijaron cuando cada marco como estaba lleno de abejas Sí Claro, lo que vimos nosotros cuando yo mostré el cepillo no era real porque son muchas más las que realmente hay son las que vieron ahí Esa es la colmena que recién soplea detrás de Christian Están súper tranquilas Al principio hubo conmoción porque uno se coloca delante de la colmena y en el fondo era un obstáculo y ellas quieren meterse a la colmena son recolectores que vienen de vuelta pero ahora están bien tranquilas ¿Ya? En realidad es muy... ¿Todo esto tiene nueve marcos? Todas las alzas, claro aquí tienen nueve marcos Tienen nueve marcos ¿Tiene nueve marcos cuando se va a cosechar? No ¿Cuándo se trabaja con el soplador? Ah, ya Hay otra razón también porque se pueden utilizar nueve u ocho marcos en apicultura pero no es en este caso ¿Ok? Si yo también por ejemplo quiero cosechar una gran cantidad de cera lo que voy a hacer es tender también a... espaciar más marcos Claro Con la cera Claro, pero si tú tienes dos colmenas en tu casa Esa es la mía y alguien por ejemplo te recomienda utiliza nueve u ocho marcos en las alzas la verdad que no tendría mucho sentido si es que vas a utilizar todo el método de las cuidas ¿Ya? Hay que tener ojo con eso porque de repente alguien por ahí escribe que las alzas siempre tienen nueve u ocho marcos pero eso depende porque después viene un proceso y después viene a lo mejor cierto método que tú vas a utilizar ya sea la cosecha o la extracción ¿Ya? Eso ¿Alguna duda o pregunta del método del soplado? Ya, entonces No voy a soplar todas las colmenas Entonces ¿Qué vendría después de esto? Llegarlo a la cámara ¿Llegarlo? Llegarlo a la cámara No, llevarlo a tu sala para poder extraer la mía Ah, una sala cerca ¿Y qué es lo que pasa ahí? en la sala ¿Vamos a verlo? ¿Alcanzamos a la cámara o no? ¿Cómo? Sí, pero no hay ¿No hay ilusión? No hay ilusión ¿Alcanzamos a la cámara? No hay ilusión ¿Alcanzamos a la cámara? ¿Alcanzamos a la cámara? ¿Alcanzamos a la cámara? ¿Alcanzamos a la cámara? No hay ilusión De hecho yo te decía que sería interesante que nos contaras un poco también después que empecé el proceso ¿Cuál fue la historia de cómo se propone hoy los probes y los cortes de hacerse una centrífuga? Sí, pero no es tan fácil No Bueno, esta centrífuga se hizo inicialmente para 8 marcos al llevarla a la práctica quedaban solamente 7 el octavo no entraba así que la terminé ocupando para 6 marcos ¿Ya? son 6 y después 4 y uno hace una delalza ¿Vean? y bueno básicamente uno saca los marcos por eso le saca la cera pero el esto es balde va al doble hacia abajo pero mira cerca es perculado este balde que está arriba abajo tiene un montón de hollitos que nos alcanza a ver lo que está claro entonces toda la cera que va sacando los sellos de la celda que viene con mucho resto de miel con el palito lo limpio el rastrillo digamos el tenedor está cayendo y mira lo que está abajo es miel claro es mucha de la miel que podrías perder si no haces eso si eso después se filtre porque igual pasa en la celda y con cosas o sea ¿me vas a tener la cera al mismo tiempo? claro claro ya sea que la quieras reutilizar tú mismo ya sea que necesites que necesites que la gente que trabaja con vida necesita mucho la cera claro pero tú también vas a necesitar cera ojo porque lo malo que se necesita para renovar sería 3 años un tercio 3 años dura la cera que tú vayas renovando un tercio anual entonces ¿qué pasa? que tú vas a necesitar comprar láminas de cera a menos que estén tus láminas eso es lo que hago yo pero si tú compras tú compras lo que te cobre ya a ver todo lo que te es malo tú llevas un kilo cera junto y te pagan mucho menos eso es lo que hacen los negocios como ellos reciben cera y te entregan láminas así y te cobran igual porque ellos cobran las láminas pero te están pagando mucho menos de lo que te da el marco lo voy acá arriba de la máquina y se empieza a sacar la acera se saca la acera, se va sacando el sello hay eléctricos también para eso? uno que se caliente es un cuchillo largo que se calienta entonces tú lo pasas, pero tienes que tener los ojos en el cuchillo es adecuado si tienes nueve marcos en las alzas porque esas celdas van a tender a ser más más largas digamos entonces tú puedes pasar el cuchillo por arriba y cortar, en alzas que son que tienen diez marcos es muy habitual que el cuchillo te deje un montón de zonas que no, entonces tienes que terminar ocupando igual el castillo entonces yo el cuchillo creo que es bueno si tienes nueve marcos, uno de esos vídeos en youtube que dice oh pero si le da una pasada y saca todo, claro es que eran marcos con celdas más largas se va sacando la acera y se le integra entonces cae la acera, escurre la miel, se recupera la miel abajo y después la acera se funde ya una vez que se limpia todo, ya se instala, obviamente se limpia por un lado, por el otro y después se instala el talo 3 dejo un espacio 3 y el otro espacio, ya y bueno acá se instala el motor, tengo una correa y este es un regulador de frecuencia y claro, es como en potencia, porque son variadores de frecuencia, entonces aquí uno va regulando la velocidad de giro de la maquina una vez que ya botó la miel de los marcos, acá está la llave, una llave guillotina, se pone un colador y se recibe la miel ahí cae la miel y como decía Pablo, hay un proceso de decantación, sube toda la impureza y después se limpia arriba y después se envasa la miel ¿y cuánto rato hubiera el proceso? va a depender de cómo esté la miel, qué tal liquida está ah, qué tal liquida está tú vas viendo ahí está y ahí uno lo va viendo va revisando el marco claro, es que normalmente uno ve cuando la miel se empieza a pegar en las paredes de la centrífuga entonces ahí uno nota cuando hay una disminución y ahí le da un poco más de velocidad ¿y hay alguna hora del día más adecuada por la temperatura, por la fluidez de la miel? no, 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 no o sea, si lo haces con demasiado también va a depender de la sala de extracción, que es la caloría esa sea a lo mejor es más fresco estar en la tarde trabajando ahí bueno, y la sala de extracción debe estar dejo de donde hacen las colmenas no, no, si no te queda 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 no, si pero, ¿qué tanto? ¿no? no, mira, tengo como unos 5 metros más ah, yo también sí ¿esa es fabricación propia tuya? sí ¿y te pasamos? sí, la diseñamos y claro, en el principio era manual y ya le hice unos piñones y... 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 es mucho trabajo sí, es muy pesado sí, además que le hiciste materiales que son pesados entonces, me imagino que... sí, claro a verlo de... no, lo que pasa es que este es un tambor que los venden para... para empasarme sí son para empasarme tú no tienes que recurrir a pintarlo, no tú no recurres a pintarlo que ya vienen recubiertos con... son para la mierda claro el contra de los mayones 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 claro que no es lo mismo que el tambor de aceite van yéndose hacia la pared, tú te cuentes que ya no está saliendo nada, además tú sacas un mártir, sale solo, un súper liviano, tú los metiste entonces, ¿sabes cuánto estaba pesando? Bueno, cuando se empieza a encontrar con problemas, se empieza a funcionar, se le da demasiado hacia abajo, yo lo que hago ahí es que se me quiere empezar a hacer. Y, bueno, en principio lo que se te pasa ahora, pero ya empezó a mirar para dónde va, por qué, no, es que es para Carvalho, no, 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 por ejemplo, yo en la máquina, al final te tomo el año con unos 380 más, más, pero ahí, es una pérdida, pérdida de tiempo, el maestro, probarlo, Hacer distintas pruebas Uy, pero te quedo igual, súper buena felicidad ¿Sí? Sí, sí ¿Estás encontrables? ¿Después abajo? ¿Te va a quedar un poco de piel de riqueza? No, no, lo que yo hago es... No, lo que yo hago es los clinos Ah, los clinos, la parte de los cocos Ah, para que te inclinamos Y después la lavada No, lo que yo hago es que la lavada ¿No pides el almacén? Sí, sí, claro ¿No? ¿No se ha ido a comprar la casa? 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 ¿Para una eléctrica o la sanidad? No, nada más que es un vinil de la zona Oye, échame, es ahí que empezamos a buscar por internet ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el espacio? ¿Un espacio rojo? ¿Viene la pasada? ¿Y si el espacio para pasar nosotros no va a tener problemas? ¿Y cómo se va a ver? ¿Y después la buscamos por internet? ¡Yo tengo un auto rojo! ¿Qué es el espacio rojo? ¿Qué es el espacio rojo? ¿Qué es el espacio rojo de la casa? ¿Qué es el espacio rojo de China? Sí, con este colador es suficiente. Queda bien filtrado. No, no, lo traje para transportarlo. No sé por qué de aquí me voy a hacer. No, no sé por qué. Claro, como era un tipo grande. ¿Pero sabés qué? No son palos. No son palos. No son palos. No, y voy allá y le pregunto. No son palos. ¿Qué tipo de tipo me importaba? No son palos. Qué bonito. No es un palito. Qué bonito. Qué bonito. Esta es la tapa que se aportaba para que puedan quedar encima. No pasa hacia abajo. No hay que hacer algo. Eso es mucho más que hicieron. Eso es mi. ¿Pero esta locura es de qué señor? Es de la Florida Ahí está El marco uno lo ve, uno lo saca De hecho, mucho más liviano Yo no lo ve Se ven las celdas vacías Obviamente con un poco de miel Que me han sentado una cubierta Es que, a ver Lo que pasa es que el motor Lo instalé ahora hace poco Una semana atrás Yo estoy recién empezando a hacer El motor Eso está, no, menos El sube de 10 Es que fumar Porque primero le doy Lo primero que se puede cargar Con la carga Con la carga Uno la carga y primero le tiene que dar A baja velocidad Porque De a poco Para que vaya botando aquí Para que en un marco Es un poco más gigante Porque si marco Con el marco cargado A alta velocidad Lo puede bajar Con mucho peso Entonces primero se parte A baja velocidad Y en la medida que lo va notando Aquí ya se va poniendo más liviano Le va aumentando la velocidad Y en la medida Disculpa ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuando recién empecé Como recién le instalé El motor Porque hay varios marcos Ahí robando las velocidades ¿Tú lo instalaste en versión de polaridad también? ¿Una? ¿En versión de polaridad Para... ¿Para... No? No, no lo hice Es que todas las... Todas las centricuertas Bajan igual No, no lo hice 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 ¿Y esta cera? ¿Puedo recuperar esta cera? Esta cera después se funde Esta cera... La pone... Esta cera... Se le echa agua Fuego... La pone... ¿Y el fuego así no va? ¿No va en baño maría? Eh... No, no, no... Directo... Pero con agua Tiene que ir a alta agua Con agua Y agua Es agua Es agua Y ahí te la funde A la cera A la cera Claro... Al fondo... No voy a desatar lumina No se le echa Se le echa la cera Y se pone a... Ahí... Ahí... No se pide el agua Se ve cuando la hace La cera... Se ve... Se ve... Y ahí uno la saca Y la deja toda la noche ¿Dónde? Tú la dejas ahí en la noche Y repose Y toda la muerte Queda abajo Mache que saca la... No, 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 no... Este es como casero Es que se separa Si se separa Se separa Una vez que se enfrió Al otro día Uno bota el agua Uno bota el agua Y queda el bloque de cera 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 No, no... Se le echa... Bueno, derecho al ojo Pero... Queda el bloque de cera Queda el bloque de cera Queda el bloque de cera En la cera O la guapa Si se pueden hacer velas O la cera O la guapa Si se pueden hacer velas Hacer las mismas láminas Si, pero ya aparecen Una máquina Una máquina Una... Una máquina ¿Cuándo es el mejor momento del año Para criar... Esto es para tomarla No, es para limpiar el... Ah, para limpiar el rastrillo Esto es de la... ¿Lo va a grabar? A ver, no... ¿Lo va a grabar? A ver, no... Ya... Esto es muy delicado En la práctica Le voy a poner uno más grande Porque es más fácil también Cuando uno saca los marcos Viene con mucha cera Entonces uno lo pone en la orilla Lo apoya Y le bota un poco la cera Y luego lo pone en la... Ah, inmediatamente Es que traen... Traen cera, por ejemplo Los marcos Todo el borde del marco Viene con cera Ahí está por esa cera Y después... A limpiarlo ¿Esta parte de acá es la tapa? Sí, la tapa Ay, pero la hiciste el hoyo Claro, sí Claro, sí Claro, sí Claro, sí Se le ha desnacido Se le ha desnacido Sí, ese yo no te... Para limpieza Tienen que sacar todo Porque no entiendo No le pusiste la tapa Son dos tapas No es necesario ¿Es una tapa? ¿Y tú? Es la tapa Es que es el borde Sí El borde del tarro y una tapa Mira, aquí hay una tapa Sí Sí ¿Sí? Sí ¿Esta tapa? Sí ¿Qué es la tapa? Es ese corto acá Ah, la cortaste Ah, metiste la cuestión ahí Ah... ¿Tú le disculpe este para qué lo ocupo? ¿De la inferta? ¿De la inferta? Ya, ya, ya. ¿Tú lo escuchas? No lo ha dicho ni. Tampoco acá está como... ¿No la tapa? Claro, la inferta. ¿Sí? Ya, pues... ¿Sí? Es cierto a mí, ¿no? Buena idea. ¿Pero yo te he preparado con la cultura? ¿No te he preparado con la cultura? ¡Papá, madre mía! ¿Qué cuesta eso? ¿Cómo que si no se pierde acá? ¡Increíble! Eh... ¿De harta? ¿Y esa gato light también, no? Bueno, esa cera... ¿No? Yo tengo una sección de... Yo tengo dos, dos... No, dos, 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 dos. No, dos, 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 dos. ¿Y qué no me gusta? ¿Se me siente igual. Y se pone así. ¿A esta cera? Claro. ¿Y eso en realidad es mejor esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se te puede desampliar... ¿Y si te pueden desampliar? Porque yo tengo que ver que... ...porque se va causar. Sí, eso lo vio es para el loco. ¿A de estar en esta forma? no porque no porque no es claro no porque no es cierto yo no es lo original es que salga a la hora viene con un hito vale que salga a la hora tiene que estar de vuelta pero eso ya como estamos tiempo ahí se va agantando se va agantando, eso es blanco el Vanst y William mira es un polio si Sí. Ah, claro. Ah, claro. La más enferma ahora. ¿Sabes qué? No sé si lo comenté ante mi hermano mayor. No, no, no. La blanca. Que era un señor que tenía cáncer, pero quería usarlo así. No, no. Sin proceso. Así. Chupalmich. Anticancerígeno. ¿Cáncer de qué tenía? No lo preguntaría yo. Ya. No, está enfermo ahora. Necesita recuperarse pronto porque le van a operar. Entonces, el médico le dijo que no se resfriara y se resfrió. Pero eso no depende de uno. Entonces, ahora se está cuidando a culpa que no tiene ningún problema. ¿Tenía un poquito general que soluciona chupar eso le puede hacer bien? Sí. Sí. Mira todo lo que tiene aquí. Sí. Sí. Claro que le perdí la aplicación. Y la gente tiene que sacar. Y la gente tiene que sacar. Y la gente tiene que sacar. Claro. ¿Cómo la sacan de la vez? Escribidora yo la tenía. Yo no sé siquiera para otra cosa. No sé siquiera para eso. Porque creo que tengo. Yo tengo cuatro. Sí. No sé siquiera. No, no. La rejilla subidora es para que la abeja no deje los huevos. Entonces la obera sube. Y la otra es para que las abejas que están en la parte de arriba vayan a ver. No sé siquiera. 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 Pero lo que pasa es que sí. Bueno. Quiero volver a recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática de cosecha de miel, entre otros temas relacionados a apicultura y eventos que han realizado el Club de Apicultores de Santiago. Un montón de talleres sobre control de barroa, cómo determinar el nivel de barroa, cosecha de miel, la apicultura orgánica agroecológica, entre otro tipo de temática que en la descripción del video van a poder ver, además de nuestros productos de servicio, nuestras redes sociales. Y ahora en la pantalla estarán viendo algunos de esos videos asociados a este video. Y cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios y no se olviden de suscribirse a Planeta Agronómico para que YouTube les avise de más videos que iremos subiendo.